Yukito escondía un secreto a Sakura, pero ella no tardó mucho en darse cuenta. ¡Hola amigos de Otaku Press! El capítulo 44 del manga Car Captor Sakura Clear Court ya está disponible en el canal oficial de YouTube de Clamp. Si les gusta Sakura, recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Hoy tenemos el análisis del manga, pero también algunas noticias, así que escuchen todo el video hasta el final. ¡Ahora sí, comencemos! El capítulo 43 quedó en que Yukito y Sakura parecían que iban a comenzar una conversación seria, pero de pronto Sakura se dio cuenta que todo se oscureció. Ya sabíamos que el capítulo nos iba a dejar más preguntas y así fue, pero también tenemos un hecho nunca antes visto. Resulta que Yukito está detrás de esa oscuridad y ustedes dirán, ¿pero cómo si no tiene magia? Y la respuesta es el templo Tsukimine. Capítulos atrás lo había visitado junto con Nakuru y armamos muchas teorías de lo que pudo haber pasado. Yo les decía que quizás Yukito quería hacer algo para Yue, pero el poder que estaba buscando era para él mismo. Esto sí que me sorprendió amigos, entonces vamos paso a paso con la historia. Como les decía, Sakura no tuvo que preguntar nada, ella solita se dio cuenta de que fue Yukito quien oscureció el cielo. Luego vimos cómo los guardianes, los dos, se impusieron ante Yukito en su forma original, incluso Spinel. Esto nos confirma también que cuando se necesite ayuda, Spinel y Ruby Moon harán su aparición y esto me emociona mucho por cierto. Pero no me desvío porque luego Nakuru les pone el pare y se van a comer dulces mientras ellas le dicen todo el chisme. Justo antes de que la profesora Mizuki regresara a Inglaterra, Yukito le hizo una pregunta si es que el templo Tsukimine, que guarda esta energía lunar, podría ayudarlo a cumplir un deseo. Ella se sorprendió, pero también fue bastante clara al decir que solo podría ocurrir si la intensidad de ese deseo era muy fuerte. Yukito estaba decidido, por eso acudió al templo e hizo un pacto. Él no tiene ningún pacto con nadie porque es una entidad falsa de Yue, y en cambio Yue sí tiene un contrato con Sakura, al igual como lo tuvo con el mago Chloe. Al parecer Yukito se sentía de verdad como alguien que no resultaba de ayuda, así que él quería sumarse a los aliados y por eso decidió hacer algo para evitar perder sus recuerdos cuando se convierte en Yue y también tener la posibilidad de cambiar cuando él también lo quiera. Estas son algunas de sus nuevas habilidades y Spee comenta que la noche solo ha llegado en ese vecindario de la casa de Yukito y por eso este espacio podría ser considerado bajo su protección. Este sería el otro poder que ha adquirido Yukito y esto evidentemente le dará una ventaja a Sakura según lo que comenta Kero. Ahora, otro detalle es que este poder no fue gratuito. Yukito asegura que hizo una promesa y aquí parecía que me había confundido de manga y estaba leyendo Holic porque esta es la misma lógica de la historia. Todo deseo conlleva un pago. Y así como la tienda de Yuko, el templo Tsukimine cumplió su pedido. Lo malo para Sakura y para nosotros es que Yukito no dice ni Pio, no sabemos cuál ha sido el pago para ese poder. Además, Yue ya conoce sobre este pacto y él no se ha opuesto a esta decisión. La pregunta evidente era si Touya lo sabe y Yukito está casi seguro de que aunque él no se lo haya dicho es probable que sí lo sepa y que no diga nada. La verdad es que Touya, al igual que Yue, le dijeron alguna vez que debería ser lo que considera importante y el mismo Touya fue ejemplo de esto cuando dio sus poderes a Yue para que no desapareciera cuando Sakura recién se convirtió en la dueña de las cartas Clow. Luego Sakura le dice que si pone en riesgo su seguridad ella le contará todo a su hermano y de pronto llega el momento cumbre porque se crea una nueva carta. La nueva carta clear es promise, promesa. Y Sakura espera que esta nueva clear card pueda ayudar a Yukito. En otra escena y como siempre Yuna de Kaito y Momo se enteraron de alguna forma de todo. Sintieron la creación de la nueva carta. Kaito dice que Sakura tiene muchos aliados y que él está todo forever alone y Momo con una cara de ¿Es que estoy pintada? Eso es probablemente lo que estaba pensando pero luego llega Kijo y comenta que ha tenido sueños en los que Alice puede usar magia con sus cartas y su báculo. Como ya hemos visto, todo lo que sueña Kijo es lo que está viviendo Sakura. En otro momento vemos el libro de Akiho y una de las manecillas parece estar en movimiento. Y así acaba el capítulo 44 de Sakura clear card amigos. Y sí, de verdad es que hay muchas más dudas que antes pero pasemos con lo más destacado por analizar. Lo primero es que Yukito ahora tiene nuevos poderes y no sabemos qué tanta magia puede generar o si solo se limitará a pasar de día a noche pero lo cierto es que esta oscuridad sí beneficia a Sakura según el mismo Kero. En mi humilde opinión creo que más bien beneficia a Yue pero como él es protector de Sakura obviamente ella está incluida en el paquete. Además, Spi nos deja en claro que la oscuridad es limitada a una zona y que ese espacio está protegido por Yukito. ¿Qué significará eso de estar protegido? Es la primera pregunta que me deja porque podría ser que Yukito controle la oscuridad para darle ventaja a Sakura y Yue pero recordemos que Yuna de Kaito también tiene magia relacionada con la luna al igual que Shaoran. Ahora, sobre cómo ocurre todo esto sabemos que Sakura es cada vez más poderosa pero un tema que no me cuadra del todo es cómo Sakura se puede dar cuenta de lo de Yukito. Si es que esto está vinculado a la energía de la luna y ella aún no se da cuenta de la existencia de Yuna de Kaito como un ser mágico. Otra pregunta pendiente es ¿Cuál es el poder de la nueva Clear Card Promise? Esta es la carta número 27 de Sakura considerando el anime y ya vimos que se parece mucho a Yukito pero sobre todo a Yukito del reino de Kloé de Tsubasa Reservo Crónico. Recordemos que en esta otra historia de Klam Yukito sí tiene poderes mágicos. De verdad es que me hicieron alucinar un montón con esto pero no sabemos qué hace la carta así que hay que seguir pensando más o menos qué es lo que nos espera. ¿Podría ser que obligue a la gente a hacer promesas? ¿O que hace juramentos inquebrantables? ¿O ustedes qué creen? Déjenlo por aquí abajito en los comentarios. Creo que podría tener un significado paralelo vinculado quizás a la confianza, a la unión que en realidad suelen ser consecuencias de una promesa. Es decir, cuando alguien promete algo suele estar muy comprometido con eso y por lo tanto quizás puede servir para ayudar a esas personas que están justamente conectadas contigo. Algo así como para compartir poder. La verdad es que todavía tengo ideas muchas en la cabeza. Así que vayan por favor a la cajita de comentarios y dejen sus teorías. También tenemos otra gran duda y es ¿Cuál es el precio para obtener este nuevo poder? Yukito, ¿qué tiene realmente para dar? Aparte de su casa no tiene muchas cosas materiales que digamos así que lo más seguro es que el precio esté vinculado al ámbito sentimental. ¿Serán sus memorias o sus sentimientos con Touya o acaso su propia vida? Este poder parece bastante caro y podría haber renunciado a algo muy valioso como su propia felicidad por las de sus seres queridos. Mi cabecita está a mil por hora pero aún yo me pregunto si el templo le podría conceder otro deseo que podría haber sido separar a Yukito de Yue. Ese deseo la verdad es que pudo haber sido genial y no sé si algún día Sakura podría conseguirlo con su increíble poder pero bueno, ese ya es otro tema. Regresando con la historia ya vimos que Yuna de Kaito anda súper atento a todo y rápidamente sabe si la nueva carta de Sakura le servirá o no. Siempre está un paso adelante que ella y esto es bastante peligroso. Con la carta de Promise ya tenemos seis cartas con las apariencias bastante relacionadas a personajes especiales para Sakura. Apear, Mirror, Repair, Rewind y Struggle en el anime y pues esta situación nos hace pensar en qué carta con apariencia de un ser querido podría ser la siguiente. ¿Tendremos a Touja, Fujitaka o a Nadeshiko en una nueva carta Clear? También seguimos con la teoría loca de si la carta Kijo será la que está buscando Yuna de Kaito. Así que vayan a ver el video de teorías en el canal. Ahora pasemos a Sakura un ratito porque vemos que puede sellar la carta sin ni siquiera sacar el báculo. Y les confieso algo esto me tiene un poco confundida porque el mismo Yue dijo que el báculo tenía la respuesta sobre todo lo que estaba ocurriendo y resulta que ahora no parece ser 100% necesario. Lo cierto es que Sakura se vuelve cada vez más fuerte y esto lo demuestra. Aún siento que queda algo pendiente es decir que Sakura quería decir algo más a Yukito justo antes de que todo se oscureciera. Finalmente tenemos el libro de Akiho y no nos vayamos a olvidar de que al parecer algo está ocurriendo. El tiempo parece estar avanzando. Esto era mucho más claro en el anime que en el manga pero aún así estamos viendo algo que podría llevarnos a nuevas teorías. Así que déjenla por aquí abajito. Para cerrar en este capítulo una cosa triste es que no tuvimos a Shaoran. Pero agarren sus pañuelos porque lo más sad es que no tendremos nuevo capítulo hasta agosto. Esto de verdad es que da ganas de llorar pero probablemente son medidas de prevención por esta situación mundial o quizás unas merecidas vacaciones. Solo decirles que esto nos lleva a comprometernos aún mucho más con la serie. La buena noticia es que para este primero de junio poquitos días antes de mi cumpleaños tendremos un nuevo corto de Sakura y esto aliviará en algo nuestro Kokoro. ¿Qué historia será? Ojalá que sea una cita de Sakura y Shaoran. Quizá pueda ser algo sobre Kero y Spie como ya nos tienen acostumbrados. Bueno, sea lo que sea, seguro nos encantará. Así que estén súper atentos. Siguiendo con el bloque noticioso les tengo un datazo por si no lo sabían. Clamp abrió dos cuentas en redes sociales para la comunidad de fans de todo el mundo. Y la mejor es que están preparando una sección especial en su web oficial que tendrá fotos y mensajes de los fanáticos de Sakura y de sus series. Si quieren participar solo compartan en Twitter o Instagram un mensaje con el hashtag with Kero. Y hoy es un día especial para hacerlo porque Sakura cumple 24 años después de la primera aparición del manga en Japón. Toda una celebración. Yo ya compartí mi saludito así que vayan a darle mucho amor y dejen por aquí abajito los enlaces de sus publicaciones para compartirlas con todos. Ojalá que les haya gustado el video espero sus teorías y si quieren conocer más novedades de Sakura no se olviden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita.